La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas primero de junio del 2018 viernes de la octava semana del tiempo ordinario memoria de san justino mártir filósofo y mártir nació a principios del siglo segundo en flavia neapolis nablus la antigua siquén en samaria de familia pagana una vez convertido a la fe escribió profusamente en defensa de la religión aunque sólo se conservan de él dos apologías y el diálogo con trifón abrió una escuela en roma en la que sostuvo públicas disputas sufrió el martirio junto con sus compañeros en tiempos de marco aurelio hacia el año 165 hora tercia dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno el trabajo señor de cada día no sea por tu amor santificado convierte su dolor en alegría de amor que para dar tú nos has dado paciente y larga es nuestra tarea en la noche oscura del amor que espera dulce huésped del alma al que flaquea dale tu luz tu fuerza que aligera en el alto gozoso del camino demos gracias a dios que nos concede la esperanza sin fin del don divino todo lo puede en él quien nada puede amén mucha paz tienen señor los que aman tus leyes antífona del salmo 118 los nobles me perseguían sin motivo pero mi corazón respetaba tus palabras yo me alegraba con tu promesa como el que encuentra un rico botín detesto y aborrezco la mentira y amo tu voluntad siete veces al día te alabo por tus justos mandamientos mucha paz tienen los que aman tus leyes y nada los hace tropezar aguardo tu salvación señor y cumplo tus mandatos mi alma guarda tus preceptos y los ama intensamente guardo tus decretos y tú tienes presente mis caminos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén mucha paz tienen señor los que aman tus leyes el grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma antífona del salmo 132 ved que paz y que alegría convivir los hermanos unidos es un cuento precioso en la cabeza que va bajando por la barba que baja por la barba de arón hasta la franja de su ornamento es rocío del hermón que va bajando sobre el monte sion porque allí manda el señor la bendición la vida para siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma defiéndeme de la mano perversa señor dios mi fuerte salvador antífona del salmo 139 líbrame señor del malvado guárdame del hombre violento que planean maldades en su corazón y todo el día provocan contiendas afilan sus lenguas como serpientes con veneno de víboras en los labios defiéndeme señor de la mano perversa guárdame de los hombres violentos que preparan zancadillas a mis pasos los soberbios me esconden trampas los perversos me tienden una red y por el camino me colocan lazos pero yo digo al señor tú eres mi dios señor atiende a mis gritos de socorro señor dios mi fuerte salvador que cubres mi cabeza el día de la batalla señor no le conceda sus deseos al malvado no des éxito a sus proyectos yo sé que el señor hace justicia al afligido y defiende el derecho del pobre los justos alabarán tu nombre los honrados habitarán en tu presencia gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén defiéndeme de la mano perversa señor dios mi fuerte salvador lectura breve de la carta del apóstol san pablo a los romanos capítulo 12 no devolváis a nadie mal por mal dice la escritura es mía la venganza mía la recompensa palabra del señor pero también dice si tu amigo tiene hambre dale de comer si tiene sed dale de beber no te dejes vencer del mal si no vence el mal con el bien la misericordia del señor dura siempre su justicia para los que guardan su alianza oremos señor jesucristo tú que en la hora de tercia fuiste llevado al suplicio de la cruz por la salvación del mundo ayúdanos a llorar nuestros pecados y evitar las faltas en lo porvenir tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén bendigamos al señor demos gracias a dios hermanos oyentes soy el padre mauricio loaiza de los misioneros marianos en león nicaragua les doy la bendición desde el cielo a todos los oyentes de hora con el corazón radio el señor esté con ustedes hacían de bendecir los israelitas que el señor tu dios te bendiga y te guarde que ilumine el señor su rostro sobre ti y que sea propicio a tus necesidades y que el señor te muestre su rostro y te conceda la paz y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre tu vida y tu familia y permanezca para siempre amén